Existe un lugar más allá de las montañas Un ser especial nos abrió los brazos al llegar Respiras Aire puro entrando, sanando Y encontrar aquello que andaba buscando Tierra viva en mis pies No me canso de correr La energía de lo salvaje Renaciendo para ser No me canso de correr